Toda la cancha, disponible Nuevamente, buscando el back nuevamente ¡Fuera! 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 ¡Igual le volvió! ¡Igual le volvió! ¡Igual le volvió! ¡Once a seis! ¡Nos sentimos de cien de paso! ¡Once a seis! ¡Gana Perú! ¡Cuatro puntos para la décima señores! ¡Kévin Martínez nos va a regalar la décima medalla de oro! ¡Historia para el Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Tres! ¡Para la hora! ¡Tres! ¡Tres puntos en la medalla de oro! ¡Estos tres que vienen son tres puntos de oro! ¡No quiero que desfile! ¡Voy a pedir mucho! ¡Pero quiero que desfile con otra 3D! ¿Qué pedís? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ojará que se dé la situación! ¡Sí, ojá! ¡No hay que forzar la mitad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven ustedes si podemos ver la visión de esta ruilla más adelante! ¡Cómo perfectamente hace el ángulo! ¡Van a ver cargados por arriba de la cabeza! ¡Bordea la pelota y el pie izquierdo siempre adelante! ¡Así es esa bola! ¡Pues cae! ¿No? ¡Una vez que cae la pared! ¡Mueve! ¡No avanza! ¡Uy! ¡Buenos! 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 ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que bien! ¡Que bien tiene toda la fiesta! ¡Sorio! ¿Porque? ¡Y el profesorio la sabe el público también! ¡Este solo es una pared también! ¡¿Haciendo de todo esto?! ¡Sigue jugando y va a agarrar los golpes! ¡Va agarrar el efecto del fantón! ¡Si! ¡Son unas flotas! ¡Son jugadores de alta competencia! ¡Que buena bola! ¡Que buena! ¡Se la dejó! ¡Muy bien! se pone ahora 9-13 le cuesta los últimos puntos a dos puntos para el nuevo Oscar bueno, ya lo hemos dicho lo vamos a repetir, estos son los puntos más dramáticos ¿no? no, ¿verdad? no uy, uy, uy en este caso, por ejemplo ¿se da el punto o no se da el punto a ninguno? el árbitro creo que está cantando el punto a favor de Kevin sí, punto a favor de Kevin le dieron no, se repite se repite, se repite 13-9 9-13 ¡A un punto! ¡A un punto, señores! ¡Un punto para la décima! esto lo toca de la piedra ¡un punto para la décima, Kevin! ¡vamos Leo, vamos Oscar! uy, bueno, pero Kevin sucedió lo mismo con clave vamos a verlo acá ¡10-14! ¡Vamos Perú! ya acaba los visiones no, no hay que salir tareas en el start atentos bueno, que bueno le捕ó y ahora se va mal cambio al servicio ahora es Kevin Martinez va a servir para ganar el partido va a servir para ganar el oro ¡vamos Perú! todo el Perú con Kevin Martínez, 30 millones de peruanos sosteniendo la paleta, vamos Perú! Vamos a ver cómo se define esto, a ver para Kevin... extraordinario, la décima, luego tu deporte, el deporte que practicas todos los días, tu deporte, le regala al Perú la décima medalla de oro en los Panamericanos, ¿qué puedes expresar a nombre de una comunidad muy grande del Perú que practica y que defiende y que lucha por la paleta frontón? Así es, yo creo que toda la comunidad de frontonistas están más que contentos, están felices, este es un día histórico para nosotros, los de la paleta frontón, estamos recontra, sobre todo jugadores que han dado todo y que más que nuestro deporte se reconozca en un Panamericano. Linda situación, entonces lindo momento, 33 millones de peruanos golpearon esa pelota, 33 millones de peruanos atrás de Kevin Martínez en este punto decisivo, Oscar, Perú ha ganado 10 medallas de oro y ya está regalando la pelota de Kevin, la paleta de Kevin Martínez, Oscar, ¿qué quieres escribir tú como entrenador, como ex atleta que ha defendido los colores del Perú y que lucha día a día por el deporte? Mira, orgulloso, primero orgulloso de lo que está pasando, esto es historia y estoy contento porque volvemos a repetir, este es un inicio, o sea, esto es el nuevo comienzo del futuro de lo que va a ser el Perú en el deporte. Entiendan, por favor, vamos a hacer historia en las próximas ediciones de los Juegos Panamericanos en Chile, vamos a mejorar esto, con todas las infraestructuras que tenemos y todo lo que hemos hecho, mira, me siento muy orgulloso, estoy feliz, contento por Kevin y por todos los peruanos que lo hemos disfrutado. En Latinoamérica, Margarita, ¿qué decir a todo esto? Tú que también luchas día a día que has estado en múltiples eventos multideportivos, multidisciplinarios y ves ahora a un Perú con, mira, acá está, este es el selfie, este es el selfie, los dos campeones, los dos campeones, Margarita, ¿qué sentir en estos momentos? ¿qué decir? Pues si los deportistas tienen sueños, los periodistas también, quienes seguimos el deporte polideportivo o los demás deportes que no son fútbol, hemos querido siempre vivir eso de Perú, poder escuchar cantar nuestro himno y ahora lo estamos haciendo diez veces, sin duda, esta emoción es indescriptible y si hablo más voy a terminar llorando, así que, lejos, ¿quién estaba ahí que era cargado por Kevin que debía hacer lo contrario? Y si, como decías, contentos todos nosotros y qué más que ser un deporte nacional, un deporte que era nacido.